El fútbol es un deporte repleto de todo tipo de situaciones, que han podido ser capaces de entretenernos. Sobre todas estas resaltan algunas que pueden llegar a ser bastante graciosas debido a la extraña forma en como han ocurrido. Es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con esta situación, donde los jugadores del FC Barcelona se estaban preparando para salir del campo de juego, mientras que Antoine Griezmann se acerca a la cámara y la mira fijamente y se aparta de ella. Tan solo unos instantes después, el francés volvió a ponerse enfrente de ella, enseñando una mueca bastante aterradora. Vemos a Giorgio Chilieni, que le estaba mostrando la lengua a uno de sus rivales, mientras este estaba un poco confundido por el gesto de su oponente. Así como también Paulo Dybala estaba un poco sacado de onda viendo lo que estaba haciendo. Mencionamos a Pep Guardiola, que se encontraba rebotando la pelota sobre el suelo como si fuera un jugador de baloncesto, y luego se la arroja al árbitro como si fuera a tirar hacia un aro. Durante el partido entre Argentina y Croacia, se puede apreciar como un futbolista intenta meter el centro al área, pero que toma mucha altura y se fue desviado hacia afuera, y cuando cae, da en la cabeza de uno de los encargados de seguridad. En esta acción todo parecía bastante normal, este jugador llevaba la pelota y luego se la pasa a un compañero, pero en ese preciso instante se observa como algo cae de su cabeza, interpretándose que es una especie de peluquín. Mientras la cámara filmaba a este director técnico, se puede ver como detrás uno de los futbolistas que se encontraba en el banquillo, estaba haciendo un gesto bastante extraño, mientras manipulaba sus brazos, dando una muy mala imagen. Fíjate de este jugador que quiso escupir una gran cantidad de saliva, pero esta se le quedó pegada justo en el mentón. Vamos con la disputa que tuvieron estos futbolistas justo en la esquina del córner. Mientras forcejeaban a uno de ellos, se le ocurrió la gran idea de moverle la pierna al oponente, haciendo que la esférica se fuera por culpa suya. Bastante astuto, ¿no crees? Resaltamos a Erling Haaland que estaba saludando a todos los presentes tras haberse coronado como campeón, pero una de las chicas que estaba haciendo la fila terminó lastimándose un poco gracias a la increíble fuerza del androide. Recordamos este momento chistoso en donde Lionel Messi demostró su faceta como comediante, contando el chiste del futbolista cuyo apellido es una oveja que afirma, cuya respuesta fue meh, sí. Lo que provocó la risa de los presentes. Vamos con este cruce entre Toni Kroos y Michael Oyazabal, provocando que los botines de ambos futbolistas se quedaran enganchados, ocasionándole su caída hacia el suelo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento donde los jugadores estaban realizando la formación protocolar para iniciar el partido, y la cámara se quedó filmando justamente a este jugador que estaba luchando para mantener la seriedad y no echarse a reír. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo porque el bicho le puso la mano a la cámara para taparse el rostro, esto mientras traía guantes en sus manos. En esta escena vemos a Kylian Mbappé, que le jugó una broma a uno de sus rivales, amagando con ir a picar sobre su espalda para ver si este se encontraba atento. La tortuga se tomó esto con bastante risa mientras se retiraba de esa posición. Mencionamos lo que hizo este chico, pateando la pelota con la suficiente potencia y la dirección necesaria para que pudiera detenerse justo sobre el punto medio del campo, dejando impresionados a todos los presentes, simplemente magnífico. Fíjate como Marco Berratti luego de beber agua, arroja la botella al suelo y esta rebota y queda de pie, bastante impresionante ¿verdad? Por otra parte vemos como este futbolista toma la pelota tras la jugada de su compañero, entonces intenta aventarse el centro de Rabona, que no le salió tan bien y que solo provocó que perdiera la esférica. Cambiemos de escenario para hablarte de Neymar Jr., que mientras pasaba por el banquillo le acarició la cabeza a Andrés Iniesta, esto parece que le agradó bastante al cerebro porque de inmediato se puso a sonreír. Brasileño también le provocó un poco de risa. Si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador, el cual tenía la intención de meter el cambio de banda para un compañero, pero no le da la dirección esperada a la pelota y la termina mandando a propia puerta. Te traemos a Paulo Dybala, que se dispuso a realizar el saque de esquina, pero su ejecución no fue muy buena, ya que la mandó directamente afuera, interpretando que la culpa había sido del césped. Damos paso al jugador Luke Shaw, que quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta se desvía en un oponente suyo, resultando ser que la esférica rebotó en su entrepierna, por tal motivo se entiende que haya quedado adolorido. Ahora miramos esta oportunidad de ataque, donde la delantera se estaba yendo a toda velocidad, pero fíjate como la portera se había quitado totalmente del arco, entregándose a la idea de recibir un gol en contra. Por otro lado observamos a los jugadores del Manchester United, que se encontraban celebrando el gol, y los fanáticos estaban muy cerca de ellos, apretados sobre la valla publicitaria, al punto de que esta se vino abajo, pero por suerte nadie salió lastimado. Continuamos con este futbolista, que luego de recibir el pase de su compañero, se perfila y saca el remate de zurda, que se fue apenas desviado hacia la tribuna, pero que también termina golpeando el rostro de uno de los fanáticos que se encontraba sobre esa zona. Ahora nuestro protagonista es Gabriel Jesús, debido a que el brasileño se estaba preparando para ingresar al campo de juego, mientras se rascaba el trasero, y luego se puede apreciar como comienza a olfatearse su mano, un poco desagradable si me lo preguntan. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que se ofreció a ayudar para colaborar con la entrega de medallas a sus compañeros, de esta forma el brasileño pudo colocárselas a cada uno de ellos, los cuales estaban disfrutando de este momento, sobre todo su mejor amigo Leonel Messi. Te traemos a estos jugadores del Arsenal, que se estaban preparando para el cobro del tiro libre, cuando un futbolista que toca ligeramente la pelota para dársela a su compañero Mesut Ozil, sin percatarse de que el alemán estaba en posición adelantada, por tal motivo el colegiado alzó el banderín y la acción fue anulada. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, que mientras se encontraba sosteniendo la copa tras haber salido campeón, la dejó caer hacia donde se encontraba su hijo Cristiano Jr., consiguiendo golpearlo en el rostro, y acto seguido la deja caer sobre su esposa Georgina, que para suerte suya no se golpeó tan fuerte como Cristiano. Hacemos énfasis en este futbolista, que fue bastante astuto luego de que el guardameta haya puesto la pelota sobre el suelo para realizar el ataque, se apuró rápidamente para arrebatársela y gambetearlo para dejarlo burlado sobre el suelo, teniendo la cosa fácil para marcar el gol que volvió como loco al público. Durante este partido se puede apreciar cómo se realiza la sustitución para el Real Madrid, cuando un fanático ingresó al campo de juego teniendo puesto el uniforme de Cristiano Ronaldo, intentando camuflarse entre los jugadores blancos, provocándole la risa a los merengues que se encontraban en el banquillo. En medio de esta acción, cuando la pelota se paseaba justo sobre la línea de la banda, el director técnico José Mourinho se atrevió a ponerle el pie cuando ésta aún se encontraba en juego, por tal motivo el entrenador recibió un regaño por parte del árbitro, aclarándole que no había que hacer eso. Este futbolista se estaba preparando para realizar el saque de esquina, cuando de repente cae al suelo tras resbalarse, pero debido a que tocó la pelota con la rodilla, quiso volverla a poner en su posición con la mano. El juez de línea de inmediato sancionó esta acción ilegal y dio la pelota para el equipo rival, esto provocó la risa de uno de los fanáticos que se encontraban justo detrás. Pasamos a ver esta situación bastante chistosa, donde los paramédicos fueron a atender a un jugador que se encontraba en el suelo, pero uno de ellos se resbala y termina derribando al jugador Rafael Guerreiro. Unos minutos después volvería a ocurrir lo mismo, con un jugador del equipo rival estando sobre el suelo teniendo que recibir atención médica, y cuando el agente médico llega, se resbala con el césped y le da una patada en la cara. En este caso, un jugador había quedado dolorido sobre el césped y su compañero tuvo que ayudarlo, masajeándolo mientras movía su cadera de una forma bastante extraña. Nos encontramos en la despedida de Zlatan Ibrahimovic, retirándose del fútbol manteniendo su ego como ya es costumbre, diciéndole a la afición que este era el mejor momento del año para poder verlo, simplemente Zlatan siendo Zlatan. Este jugador supo llevarse los reflectores, porque en un principio se estaba yendo retirado en una camilla, presentando una lesión hasta que de repente se pone en pie y prefiere retirarse por cuenta propia. Vamos con esta jugada en donde este futbolista se aventó la chilena, pero su remate rebota en su mano para terminar yéndose directamente afuera. Qué mala suerte, ¿no? Por otra parte, observamos al jugador Federico Fernandeschi, que pudo ver como Paolo Dybala le estaba pidiendo la pelota, pero el italiano intentó alargar un poco la esférica y esta se le fue hacia afuera, consiguiendo que su compañero le reclamara. Estos dos futbolistas se encontraban en una disputa cuerpo a cuerpo, y uno de ellos se arrojó al suelo acusando una agresión del otro. Es por eso que su rival intentó ponerlo de pie de una forma bastante extraña, metiéndole la mano en el trasero. Qué extraño, ¿no crees? Ante la salida de estos jugadores con la pelota, se puede ver como el árbitro estaba corriendo de una forma bastante extraña, que a muchos pudo haberle ocasionado risa. Vemos el duelo entre estos dos futbolistas, donde uno de ellos cae al suelo, y luego se pone en pie para alzar a su oponente por los aires como si fuera una cabra enojada. El brasileño Fred quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, que lamentablemente se estrelló en su compañero Marcus Rashford, el cual no se encontraba muy contento por esto. Pasamos a observar esta situación, donde un jugador choca contra el defensor John Stones, quedando dolorido sobre el césped, haciendo un gesto facial bastante extraño mientras intentaba recuperarse. No podíamos dejar atrás a este jugador, que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas, pero termina perdiendo el equilibrio cayendo al suelo de una forma bastante vergonzosa. Hablamos de otra ocasión, el jugador Connor Gallagher había recibido el pase, y al intentar conducir con la esférica se tropieza con el césped perdiendo el equilibrio, permitiendo que su oponente pudiera arrebatarle la bocha. En este caso el director técnico Jorgen Klopp se encontraba bastante serio, cuando de repente alza la cabeza y comienza a reírse. ¡Qué raro, ¿no? Fíjate como este futbolista fue capaz de utilizar su mano para pasar la pelota por encima de su oponente y ganarle la posesión. ¡Qué astuto, ¿no? También tenemos a los jugadores de Francia, que mientras se estaban hidratando, Lucas Digne recibió la ayuda por parte de un auxiliar técnico, el cual le colocó una almohadilla en el cuello. Parece que el director técnico Pep Guardiola tiene un amigo imaginario, porque en pleno partido comenzó a hablarle a la butaca que se encontraba a su lado, donde no había nadie. Vamos con este momento donde un jugador le comete falta a uno de sus oponentes y recibe la cartulina amarilla, cuando de repente uno de sus compañeros se estaba burlando del árbitro, haciendo este gesto gracioso como si estuviera sacando una tarjeta. Ahora hacemos énfasis en Marc-André Ter Stegen, debido a que el alemán había quedado dolorido sobre el césped en pleno calentamiento. Luego pudo ponerse en pie, pero cuando intentó realizar una atajada sencilla volvió a recaer en una lesión, teniendo que ser asistido nuevamente. Apreciamos esta situación donde uno de los equipos logra marcar el gol tras el mal anticipo del guardameta. En la celebración se puede ver como el goleador se había quitado la camiseta y un compañero suyo estaba agarrándose de su sujetador mientras lo estaba arrastrando por el suelo. Ante esta chance de tiro libre, las jugadoras que estaban armando la barrera se encontraban subiendo y bajando como si fueran unas ranas, con el fin de poder distraer a su rival que tenía que ejecutar. Para suerte suya el disparo se fue muy por encima del travesaño. Repasamos esta chance donde se arroja el centro al área y un jugador parece meter el frentazo y marcar el gol, pero fíjate cómo la pelota pasó entre las piernas del guardameta, que no se esforzó mucho por intentar detener el disparo, permitiendo que le marcaran un tanto bastante vergonzoso si me lo preguntan. En este partido entre Barcelona y Real Valladolid, el venezolano Darwin Machís metió el centro al área el cual intentaría ser despejado por el defensor Andreas Christensen, pero lamentablemente el danés termina marcando un tremendo golazo en contra dejando sin posibilidad a su guardameta. Miramos esta jugada donde un futbolista mete el pase a la media luna para la aparición de un compañero que saca el remate y marca el gol. Fíjate cómo celebra de una forma bastante extraña, tirándose este gracioso bailecito mientras su director técnico se encontraba totalmente encantado. No podíamos dejar de lado esta jugada donde un futbolista estaba intentando tomar la pelota antes de que se fuera por la línea final, pero cuando no pudo evitarlo, el juez de línea levantó el banderín. Lo curioso está en que le termina golpeando la cara al jugador que de inmediato se tiró al suelo. Los futbolistas del Arsenal tenían a favor esta chance de penalti que iba a ser cortada por Bukayo Saka, pero fuera de el área se encontraba un compañero suyo que estaba siendo obstruido por dos jugadores rivales, así que decidió echarse hacia un lado para poder sacárselos de encima. Por suerte la ejecución de pena máxima terminó en gol. Apreciamos en esta acción cómo un futbolista le comete falta a uno de sus oponentes, dejándolo tirado sobre el césped, teniendo que pedir que le hicieran la sustitución. Mientras tanto, el jugador estaba discutiendo con uno de esos rivales, pero como no sabía cuál era su nombre, tuvo que fijarse en su dorsal para poder percatarse. La discusión continuaba incluso llegando al punto de que el futbolista tuvo que ser separado por otro de sus rivales. En esta chance de penalti para Sergio El Kun Agüero, el argentino quiso ser un poco astuto al picarla ligeramente para engañar al portero. Sin embargo, este pudo adivinar su intención y atajar la pelota sin ningún problema. En este caso podemos ver cómo el futbolista logra quitarle la pelota a sus oponentes y justamente después del corte defensivo apareció otro compañero suyo para rematar en frente del arco. Sin embargo, su disparo golpeó a la parte externa de la red. Este jugador tampoco viviría su mejor presentación, porque luego de haber definido y encontrarse con la tapada del portero, pudo tomar el rebote para rematar, pero la mandó directamente al palo. En este caso tenemos al ucraniano Mahailo Modric, que tuvo esta mano a mano para poder marcar el gol, pero desgraciadamente su definición se fue directamente afuera, mientras que Frank Lampard se lamentaba por lo que sus ojos estaban viendo. También tenemos a Thomas Müller, que recibió esta gran pelota para rematar de cabeza. Sin embargo, su disparo dio directamente en el travesaño. Parece que la pelota no quería entrar. No podíamos dejar atrás esta chance desperdiciada por Mario Balotelli. Luego de que su compañero disparara y el arquero le dejara el rebote, el italiano mandó la pelota por encima del travesaño. Por otro lado, vemos esta acción de saque de esquina, en donde el arquero David Egea no logra despejar la esférica, y esta pasa de largo, cayéndole al defensor Viktor Lindelof. Y el sueco, debido a que no se la esperaba, la termina empujando hacia propia meta. Ahora te traemos al alemán Timo Warner, que luego de este córner le quedó la pelota justo debajo del arco, pero desgraciadamente el delantero no pudo definir bien, y luego cuando lo intenta la pelota da en el travesaño. Parece que la suerte no estuvo a favor de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se aventó esta gran chilena y la esférica impacta en el palo, negándole el gol al bicho. No podíamos dejar atrás este terrible error de Andrew Robertson, que en su afán por intentar despejarla, haciendo que la pelota le quedara a Alexandre Lacazette, que definió de media vuelta para abatir a Alison Baker. Fíjate la oportunidad de oro que tuvo este futbolista cuando le queda la pelota en frente del arco, pero a pesar de eso no pudo definir correctamente, permitiendo que la pelota se le haya quedado atrás, y que un defensor la despejara. ¿Cómo no lamentarse por esto? Ahora hablamos de este error del portero Kepa, obsequiándole la oportunidad al Kun Agüero. El argentino quiso aprovecharse de esto rematando de primera, sin embargo la esférica impacta en el travesaño, salvando la situación para el Chelsea. El surcoreano Heuming Song intentó sorprender al equipo rival con este tremendo remate con su pierna zurda. Desgraciadamente la esférica impacta en el travesaño, reduciendo las posibilidades del gol del asiático. También tenemos a Carlos Soler. El español desenfundó este tremendo disparo desde larga distancia, que impacta directamente en el poste, negándole lo que hubiese sido un gran gol. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, Antoine Griezmann le puso este gran pase al brasileño Arthur, que pudo irse a toda velocidad ganándole la posición a Toni Kroos, llegando al área para encarar a Thibaut Courtois, pero su remate fue tapado por el belga. Kylian Mbappé también tendría su oportunidad, luego de este gran pase en donde el francés se acomodaría para pegarle con el empeine, haciendo que la pelota diera en la escuadra. También te traemos a Edison Cavani. El uruguayo recibió esta gran pelota tomándola de volea en el aire, a pesar de eso el bombazo dio en el poste. Vemos esta situación donde Cristiano Ronaldo intenta definir, pero es trabado por un defensor, quedándole la pelota a Álvaro Morata, que quiso lucirse un poco rematando de taco. Desgraciadamente mandó la pelota directamente afuera. Vamos con este futbolista que pudo imponerse por los aires metiendo el frenazo hacia el arco, sin embargo su remate estalla en el travesaño, haciendo que se lamentara un poco por esto. Seguimos con esta buena jugada, en donde este futbolista mete el pase al medio para un compañero que remata de primera en frente de la portería. Sin embargo el guardameta tuvo unos increíbles reflejos para meter el guantazo salvador. Fíjate lo que pasó en este partido entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. El defensor Dayo Tupamecano lanzó este pase en profundidad para Leroy Sané. A pesar de eso el portero Gregor Kovel intentó despejar la esférica saliendo de su área, pero lamentablemente falla y la bocha pasa de largo para terminar metiéndose en su portería. Te traemos esta situación protagonizada por Cristiano Ronaldo, en la cual el bicho amaga con dar el pase y saca el remate con su pierna zurda, el cual dio justamente en el travesaño. Luego en otra chance el comandante asistió a su compañero Renato Sánchez, que sacó el bombazo con su pierna derecha que también dio en el palo. En este partido entre el Bayern Múnich y FC Barcelona, tuvimos esta chance de ataque para el conjunto blaugrana, en donde se lanzaría el centro al medio y David Alaba en su intento de despejarla termina complicando a su portero Manuel Neuer, metiendo la pelota en propia puerta. Pasamos con esta oportunidad, en donde luego del rechace de un defensor, la pelota le quedó a este jugador que remató y fue en dirección hacia donde se encontraba World Weggers. Sin embargo, a pesar de la estirada del neerlandés, no pudo llegar a empujarla y luego el cuero fue despejado por un defensor. Por otro lado mencionamos la chance que se perdió el jugador Aaron Wan-Bissaka, luego de que hubo un remate que impactó en el palo. La esférica le quedó al británico que no pudo aprovechar para marcar el gol, a pesar de que el portero ya estaba abatido. Te traemos esta buena jugada individual de Bernardo Silva, en la cual el portugués mete el pase rasante al medio, donde aparecería libre de marca el Kun Agüero. Pero desgraciadamente la definición del argentino se fue directamente afuera, haciendo que Pep Guardiola se lamentara mucho. Esta acción de seguro te sorprenderá, porque luego de la definición de un compañero suyo, el delantero Chopo Motín, colocó el pie para evitar la anotación de su propio equipo, deteniendo la pelota justo sobre la línea. Fíjate como Kylian Mbappé, que estaba en el banquillo, no podía creer lo que estaba pasando. También tenemos a Dele Ali, que tuvo esta clara chance para marcar el gol, luego de haber gambeteado al portero, teniendo el arco vacío, pero lamentablemente su definición impactó en uno de los palos, y se fue afuera. Debido a esto, se puede ver al director técnico Mauricio Pochettino lamentándose mucho. Continuamos con esta situación dada en este partido, entre Manchester United y Aston Villa. Con el remate de larga distancia de Bruno Fernández, parecía que iba a poder ser embolsado por el portero Dibu Martínez, pero en realidad, fue que la esférica se le escapó pasando entre sus piernas, para culminar en el gol de los Diablos Rojos. Vamos con esta situación que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, con Robert Lewandowski, que metió el potente patado en buscapié para Rafinha, que apareció enfrente de la portería, pero que lamentablemente no pudo definir, y el portero, Jano Black, se queda con la pelota. Pasamos con esta situación en donde este futbolista realiza el saque de banda, pasándole la pelota al portero. Sin embargo, este se encontraba distraído acomodándose el calcetín, y cuando se da cuenta de que la esférica iba a ir hacia él, ya era demasiado tarde, porque no pudo controlarla y se le terminó metiendo en su arco. Fíjate incluso como su compañero le pega el grito luego de arrojársela. Volveríamos a hablar del portero Gregor Cobel, porque en una nueva oportunidad, la suerte no estaría de su lado. Al intentar pasar la pelota hacia su compañero, se resbala, permitiendo que le quedara en bandeja de plata a su oponente, que simplemente tuvo que empujarla para marcar el gol. ¡Dita locura, eh! Observa esta situación que para mí estuvo muy llena de suerte. Tras haber pateado el penal, la pelota rebota en el palo, y golpeando la espalda del guardameta, el rebote le quedó al mismo futbolista que cobró el penalti. Al rematar, el arquero atajó, y en un segundo rebote, el cancerbero volvió a hacerse gigante. Pero ojo con este portero, porque se ayuda con el palo como si fuese de su juguete. Su propio cuerpo. Literalmente consigue frenar el balón, y mantenerlo en el aire en la línea de meta. Viendo esta jugada, podemos ver varios graves errores. El primero es que el defensa que está adelantado, la deja pasar, pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso. Y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto. Imagina tirar un penalti, y luego agacharte de esa manera. Menos mal que el compañero remató, porque si no hubiese sido una decisión realmente mala. Antes hemos visto goles con la cara. En cambio, ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi, que acaba marcando ese golazo. Seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita. Aquí tenemos un penal parecido, pero esta vez toca dos veces el travesaño, y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red. ¿Te quejarás, eh, Pipita? Antes un balonazo, pero ahora esto. Y lo peor, es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito. ¡Ja, ja! Mira el terrible fallo que cometió este portero. Cuando recibe la pelota, por un instante le quitó los ojos de encima, y esta se le fue atrás. A pesar de que aún no se había dado cuenta, esto fue aprovechado por el rival, que tranquilamente la empujó para marcar el gol. También como este jugador, que sacó un centro shoot al arco, que tomó por sorpresa al portero impactando en uno de los palos, para terminar dentro de las redes. Fíjate como el director técnico se estaba quejando por este terrible fallo. Tampoco podríamos dejar atrás a Haddon Sancho, que intentó realizar la jugada individual, pero después de que la pelota le quedara a un defensor que intentó despejar la esférica, esta dio en el inglés, para que afortunadamente eso terminara en gol para él. Y también con esta acción, donde la pelota le queda luego de la atajada del portero, e intenta empujarla con el taco, pero la pone contra un palo. Al mismo tiempo, esto funcionó para que le quedara viva a Álvaro Morata, que sí pudo marcar el gol. Fíjate como este jugador se fue a disparar la pelota con un rival, metiendo un zapatazo que al mismo tiempo se transformó en un disparo al arco, que tomó por sorpresa al guardameta colocándose entre sus redes, haciendo que todo el mundo se levantara de sus asientos. Fíjate en esta disputa en el aire por la pelota, y el delantero de manera poco ortodoxa y atropellada, termina empujando la esférica, que se metió insólitamente entre las piernas del guardameta. Al parecer la fortuna sí estuvo del lado del Manchester United, fíjate en esta acción, cuando hay un cabezazo del equipo rival, y el jugador Bruno Fernández intenta despejarla, pero se la estrelló a su compañero Lisandro Martínez, que se encontraba justamente sobre la línea, evitando lo que pudo haber sido un gol en contra muy penoso. Otro equipo que tuvo la suerte de su lado, fue el Real Madrid, en esta acción donde Vinicius Junior intenta sacar el centro, pero la pelota le queda viva a Marco Asensio, que sacó un fuerte remate al medio, para que la pelota se desviara en el defensor, y se metiera en su meta. De los goles con más suerte que pueden haber, no podíamos dejar atrás a este, que fue protagonizado por Marcos Alonso, cuando hubo un pase al medio del área, y un defensor intenta despejarla, pero se la impacta directamente en el rostro al defensor español, para que de carambola se metiera en el arco. Ahora te tenemos a Romelu Lukaku, que se transformó en el defensor del equipo rival, en esta jugada de córner, donde Alexis Sánchez, había cabeceado, pero el belga se quedó totalmente estático, para que la pelota diera en su rostro, sacándole el gol a su propio compañero, de seguro todos estarán muy molestos con él. Seguimos con este momento en una jugada de ataque, fíjate que dentro del campo, se encontraba lo que parece ser un globo, que sirvió como distracción para el equipo que estaba defendiendo, ya que en el remate, la pelota dio en él, y se termina desviando para terminar dentro de las redes. Hablando un poco de Cristiano Ronaldo, que también ha tenido sus momentos de fortuna, este es un claro ejemplo, cuando intenta sacarse al portero de encima, la pelota tomó altura, y quedó por encima de su nuca, para que las cosas fueran mucho más fáciles para él, encontrándosela justamente en frente suyo para empujarla. En esta ocasión al parecer, la suerte no estuvo del lado del Acer City, ya que en este tiro libre, pateado por James Madison, el portero a Aaron Rebsdale, logra meter un guantazo, para que la esférica diera en el palo. Cuando un jugador de las Foxes, intenta cazar el rebote, la pelota queda justo sobre la línea, para ser despejada por uno de los defensores del Arsenal. Seguimos con este caso, que no sabemos si fue suerte, o si fue pura habilidad. En esta acción de tiro libre, donde el futbolista había sacado lo que se creía un centro al área, pero tomó el suficiente efecto, para llevar dirección hacia el arco, donde se le metió al guardameta. En este partido donde caía la nieve, Manuel Neuer cometió un terrible fallo, que casi le sale carísimo. Cuando la pelota fue hacia él, el guardameta alemán intentó despejarla con su pierna, pero falló y la esférica dio en uno de los palos. De milagro no se metió en su meta. Tampoco se podía quedar atrás este otro, que recibió la pelota y su control se le fue un tanto largo, permitiendo que el jugador Kai Hevers, tuviera la chance de impactarla para marcar el gol. Aunque la forma en cómo lo hizo fue poco ortodoxa, pero lo importante es, que pudo conseguir la anotación para su equipo. Ahora mencionamos a este jugador, que sí tuvo muchísima suerte. Cuando el arquero toma la pelota con sus manos e intenta salir jugando rápidamente y la arroja, el delantero se postró en frente suyo y alzó la pierna para interponerse con el taco, haciendo que la pelota diera en él y terminara asombrosamente dentro del arco. Un joven Luka Modric también tuvo la suficiente fortuna para marcar un gol que si nadie lo hubiera visto, no lo podrían creer. Luego de este remate que impactó en uno de los palos, el croata se había caído al suelo y la pelota en el rebote da justamente en su cabeza para terminar dentro del arco. Pasamos con este defensor que se quedó dormido, para que el rival pudiera arrebatarle la pelota y cuando este fue a definir, el guardameta atajó de gran manera. Pero en el rebote, la esférica dio en el defensor que estaba retrocediendo para terminar metiéndose en propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Por otro lado, te traemos este contraataque donde muchos de seguro pensarán que era pan comido para marcar el gol. Cuando el jugador da el pase al medio y uno de los que se encontraba en el punto penalti remata, podemos ver cómo la pelota dio en el palo y parecía que no quería meterse, hasta que el mismo guardameta cuando interviene la pone contra su propio arco. Imagínate lo que hubiera significado fallar esta chance. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el partido inaugural del Mundial de Brasil 2014, donde la selección anfitriona se enfrentaba a Croacia? Específicamente mencionamos a lo que fue el primer gol de este certamen, cortesía de Marcelo que la puso en propia meta después de este centro. Su cara lo dice todo. Un poco decepcionante por haber protagonizado este momento desafortunado. Si algún día te sientes mal, pues ponte a repasar lo que fue el terrible partido del defensor Wood Faes contra el Liverpool. El zaguero de Leicester City cometió un vergonzoso gol en contra, luego de la definición de Darwin Núñez que había impactado en uno de los palos. El defensor en su afán por retroceder la empujó y la puso contra propia meta. ¡Qué mala suerte, ¿no? Pasamos con esta acción dada en este partido entre Manchester City y Arsenal con el centro de Raheem Sterling, que fue manoteado por el guardameta del equipo londinense y termina dando en la mano de Sergio Alkun Agüero, que se había arrojado para intentar empujarla. Finalmente la termina metiendo con su mano. Los futbolistas del Arsenal pudieron percatarse de esto y le reclamaron al árbitro. Sin embargo, él no vio nada, así que dio el gol válido para los ciudadanos. Seguimos con Álvaro Morata y esta acción individual, en donde el delantero español había recortado para sacar un remate con su pierna zurda. En medio de la defensiva del equipo rival, la pelota se termina desviando y se mete en la portería. Morata había quedado tendido sobre el césped acusando lo que aparentemente era una lesión. Al cabo de unos instantes, donde se da cuenta que había hecho el gol, se levanta rápidamente y se va a celebrar con sus compañeros. Qué extraño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal esto? Un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival. ¿Esto es mucha suerte para ti? Continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior, donde el futbolista en gol o canté sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores, incluyendo al guardameta, para que el francés lograra así realizar el gol. Y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo, pero poco ortodoxo. Intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería. ¡Vaya suerte! Parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol. Como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño, hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena. Este final de suerte fue algo extremo, ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival, pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival. En este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé, porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest, la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Braithwaite para meterse en el arco así como pidiendo permiso. Nuevamente una situación de carambola, donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero, posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación. Vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte, ya que como podemos evidenciar en esta jugada, tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo, la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos, incluyendo al guardameta. ¡Qué suerte, bro! Continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana, cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín. Al momento de recibir el centro y el portugués querer definir, terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón, le quedó servida para que su compañero Mario Manzoukis definiera. Podemos observar el gesto de Cristiano después de esto. Fíjate en lo que ocurrió en este partido, donde tras un centro a favor del Inter de Milán, el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso, el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara, estando esta en posición prohibida, desperdiciando la clara oportunidad para su equipo. Nuevamente, el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva. En una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea, el portero terminó atajando el disparo, pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu, ingresando con bastante suerte al arco. En un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint-Germain, donde tras el disparo de Neymar, el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco. Ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada, pero este tomó una decisión bastante extraña, pero efectiva, donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio, pero que no pudo llegar a controlar la pelota. El defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspensa al arco. Ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista, debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros, que simplemente coloca al tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival, dándonos un gol bastante inusual. Y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival, por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizarle en el Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta. Esto rasó sobre el campo y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar, pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero. El futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto, ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota, decidió irse la a quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo, el Manchester United. Fíjate qué maravillosa atajada realizó este arquero al momento del disparo del rival, pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo. Un futbolista intentó despejar la pelota sobre la línea, pero lamentablemente se la estrelló en el rostro a un compañero suyo para que terminara dentro de propia meta. Seguimos con esta oportunidad de penalti para Paulo Dybala, en el cual el argentino se resbala justamente en el cobro para mandar la pelota por encima del travesaño. Vamos con este jugador que tenía todo servido para marcar el gol, después de haber eludido perfectamente al portero, pero desgraciadamente en su definición, manda la pelota al travesaño realizando probablemente uno de los peores bloopers. El defensor Vincent Company, en su estadía en el Manchester City, cometió un tremendo error que fue raro de ver en él, cuando intenta despejar la pelota, pero falla al hacerlo, consiguiendo que ésta tomara la suficiente altura para meterse en su propio arco. Al igual que Paulo Dybala, este jugador tuvo la desdicha de desperdiciar un penalti cuando coloca su pie de apoyo y se resbala, perdiéndose de esta clara oportunidad. Este jugador intentó jugar de memoria con su portero, mandando la pelota hacia atrás, pero no se percató de que éste no se encontraba en su posición, así que terminó convirtiendo un gol en contra bastante vergonzoso. Fíjate como este portero intenta realizar el saque, pero estrella la pelota en la espalda de un rival. Esto funcionó como un pase para otro oponente, que pudo marcar probablemente el gol más fácil de toda su carrera. La presión de Henry Kane fue bastante efectiva, ya que pudo arrebatarle la pelota al guardameta, pero en su definición no estuvo tan fino ya que la mandó afuera con su pierna zurda. Otro momento vergonzoso fue el que tuvo que pasar este portero. Cuando recibe el pase, en primera instancia deja pasar la pelota entre sus piernas y cuando intenta despejar, la termina metiendo en su propio arco con su pie de apoyo. En este partido entre Liverpool y Chelsea tuvimos este terrible error del defensor Trevor Chalova, cuando intenta sacarla de cabeza, pero la deja viva para que Sadio Mané, que no perdonó y gambeteó al guardameta, pudiera marcar el gol. No es algo frecuente ver que los porteros cobren penaltis, pero sin embargo este tuvo la chance de hacerlo. Lamentablemente cobró de una manera espantosa mandando la esférica más cerca de la tribuna que de la portería. Esta equivocación fue tendencia en redes sociales y en noticieros deportivos, debido a que Chopo Motín literalmente evitó el gol de su propio compañero, colocando el pie para evitar que la pelota pasara a la línea de gol. Cristiano Ronaldo en su juventud durante el Manchester United cometió un terrible fallo que estoy seguro que no querrá acordarse actualmente. Luego de recibir este pase justo al frente de la portería, le colocó el pie para mandarla por encima del travesaño del arco. Fíjate este gran pase que se le puso a Memphis Depay, pero la definición de León no fue efectiva, ya que la pelota se le metió entre las piernas y le quedó atrás. En Francia, Lionel Messi quiso dar este pase para habilitar a Kylian Mbappé, pero un defensor rival intervino barriéndose. Lamentablemente, la suerte no estuvo de su lado ya que la pelota terminó dentro de propia puerta. En este partido entre Francia y Alemania tuvimos una suerte que favoreció a los franceses y traicionó a los alemanes. Con este pase al medio, donde Mats Hummels intenta despejarla pero la pone contra su propia meta, dándole el tanto a los galos. Estos dos defensores del Tottenham cometieron un gol en contra bastante vergonzoso, luego de este centro donde uno de ellos intenta despejarla con la cabeza pero se le rebota al otro para que de carambola termine dentro de su propio pórtico. Seguimos con esta chance para el Arsenal, con un cabezazo donde el guardameta lo ataja en primera instancia, pero la esférica le quedó a Pierre Camerica Beaumayang que definió pero directamente hacia afuera. Entre Ajax y Chelsea tuvimos esta chance a favor de los neerlandeses con el tiro libre cerrado de Hakim Sijec que impactó en el palo pero luego dio en el rostro del portero Kepa para terminar dentro de su propia meta y vaya que se lamentó mucho por eso. Este portero estaba controlando la pelota pero en su intento por recortar con ella se resbala y la deja a merced del rival que se la pudo arrebatar sin problemas y tuvo el arco vacío para marcar el gol. En el Liverpool hace algunos años tuvimos esta vergonzosa falla del defensor Kolo Toure en su intento por despejar la pelota pero más bien la puso contra su propio arco dándole la alegría al equipo rival. Como si eso fuera poco demostramos este disparo que impactó en el palo pero lamentablemente luego de eso dio en el portero para que por desgracia suya terminara dentro de su arco. Pasamos con esta acción para el Inter de Milán donde un futbolista cabecea en el córner pero la pelota se desvía en un Romelu Lukaku que se había quedado estático en su posición negando así el tanto para su propio equipo. Este jugador había hecho todo bien desde luchar la pelota cuerpo a cuerpo con el rival hasta regatear al guardameta pero lo único pésimo fue su definición ya que termina mandando la esférica por encima del travesaño. Cómo no lamentarse. Ante esta acción de ataque el portero intentó anticipar el pase para despejar la pelota pero la termina impactando en un compañero suyo haciendo que la esférica terminara dentro de su propio vórtico. Qué insólito ¿verdad? Así como también este otro portero que confió mucho al momento de recibir la pelota permitiendo que esta se le escurriera y se le metiera en su arco. Ojo con este momento protagonizado por Steven Gerrard que quiso recibir la pelota pero falló al intentarlo además de que también se resbaló con el césped permitiendo que un jugador rival pudiera tomarla para crear la mejor oportunidad para anotar el gol. Esta portera salió a anticipar el pase para las futbolistas pero lamentablemente falló permitiendo que las jugadoras tuvieran todo servido para marcar el gol pero la suerte tampoco estaría de su lado ya que se tropezaron entre ellas mismas perdiéndose de esta clara chance. Por otro lado este portero también cometió un bochornoso error cuando intenta tomar la pelota con sus manos pero falla dejándola viva para que otro futbolista la tomara y diera el pase al medio para que otro pudiera simplemente empujarla. De seguro este error lo perseguirá por el resto de su carrera. Vamos con este partido entre el West Ham y el Manchester United en el cual los Hammers tuvieron una oportunidad de penalti y de inmediato Marc Noblet ingresó al partido solamente para realizar el cobro. La suerte no estuvo de su lado debido a que David De Gea pudo adivinar perfectamente el costado hacia donde iba a arrojar la pena máxima. Repasamos aquella tanda de penaltis de la final de la Champions entre Chelsea y Manchester United con el resbalón recordado de John Terry para mandar la pelota directamente hacia el palo desperdiciando el lanzamiento para los Blues que caerían ante los Red Devils que se coronaron campeones. Se puede ver como los futbolistas del Manchester City cometieron un gol en contra bastante tonto luego de la excelente volada de Henderson para sacar el tiro como consecuencia hubo un centro donde un jugador le mete el pie a la esférica para que se desviara impactando en el rostro de John Stones y terminara en propia puerta. Seguimos con lo que ocurrió de manera impactante en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid con el gol en contra en el último minuto de Aiza Mandy que intentó retroceder la pelota de cabeza para su portero Jerónimo Rulli pero lo que no sabía era que iba a cometer un gol en contra para que Unai Emery se molestara mucho. Ahora vamos con Emiliano el Dibu Martínez que sufrió una gran calamidad en este partido contra el Manchester United cuando recibió un disparo de larga distancia que parecía que sería a pan comido para él pero lamentablemente la pelota se le escurrió entre las piernas y terminó dentro de su propio arco momento de bastante infortunio para el portero campeón del mundo. donde se vio esta situación bastante polémica porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol ocasionando una gran bronca en el astro luso al finalizar el partido como consecuencia de esto Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje. Ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada. Este futbolista tampoco tuvo suerte al querer cobrar el penalti se terminó resbalando justamente en el punto penal desperdiciando a la clara chance de anotar el gol. ¿Esto es real? En esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo. No fue gol de milagro ¡Qué mala suerte! Continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros para que lamentablemente ingresara a propia meta. ¡Era un golazo! Este futbolista del Paris Saint-Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área y luego de picar la pelota por encima del guardameta uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol. ¿Qué fue lo que hiciste chupomotín? El delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco. ¡Le terminó sacando el gol a su compañero! Ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería. Bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen. Y si de excesos de suerte hablamos tenemos a este guardameta que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta. Ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrello en el travesaño de Joe Hart el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos. Mira que formidable remate sacó este jugador pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos después de esto uno de los defensas logró despejarla pero por poco esa pelota no ingresó al arco. Y si hablamos de mala suerte tampoco podremos dejar atrás a este jugador que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando. Ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de Premier League en donde en un disparo que realizó el futbolista del Arsenal uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate. ¡Qué mala suerte! Lamentablemente Ivan Perisic tampoco quedaría atrás debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente y finalmente saliendo afuera. No fue gol de milagro Hablamos de este momento lamentable de describir debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo y la esférica ingresó lentamente a su propia meta un gol en contra bastante increíble donde se vio esta situación bastante polémica porque Cristiano Ronaldo había disparado al arco y como podemos observar la pelota había superado la línea de gol en su totalidad pero para desgracia del portugués y de su selección no fue convalidado el gol ocasionando una gran bronca en el astro luso al finalizar el partido como consecuencia de esto Portugal tuvo que jugarse la clasificación en el repechaje ojito con este futbolista que había realizado un excelente gol de chilena pero para desgracia suya fue anulado por una previa posición adelantada este futbolista tampoco tuvo suerte al querer cobrar el penalti se terminó resbalando justamente en el punto penal desperdiciando a la clara chance de anotar el gol esto es real en esta jugada se puede apreciar como en el centro el delantero había definido pero la pelota impactó en el travesaño y no una vez sino dos veces consecutivas tras picar en el suelo no fue gol de milagro que mala suerte continuamos con este momento desafortunado para los jugadores del Tottenham donde en un centro que quiso despejar uno de los futbolistas con la cabeza le termina rebotando la pelota a uno de sus compañeros para que lamentablemente ingresara a propia meta ¡era un golazo! este futbolista del Paris Saint Germain había realizado una excelente corrida pasando entre varios jugadores pisando el área y luego de picar la pelota por encima del guardameta uno de los defensas la sacó sobre la línea de gol ¿qué fue lo que hiciste chupomotín? el delantero camerunés literalmente sacó la pelota de la línea de gol cuando uno de sus compañeros le había picado y que tranquilamente iba a ingresar al arco le terminó sacando el gol a su compañero ahora en este partido de Bundesliga después de que el guardameta Berleno atajó el penalti hubo una serie de rebotes en donde la pelota golpeó en el palo y que de milagro no ingresó a la portería bastante suerte para el conjunto del Bayer Leverkusen y si de excesos de suerte hablamos tenemos a este guardameta que al momento de recibir el disparo la pelota impacta primero en el travesaño luego en un palo y finalmente en el otro para que milagrosamente no ingresara a la meta ahora te mostramos este segmento donde en un disparo potente que se estrelló en el travesaño de Joe Hart el inglés al momento de querer salir rápido con el saque de meta se puso a decirle a los recogepelotas que le pasara una pelota rápidamente pero al ver que ellos hicieron caso omiso se desesperó lanzando algunos insultos mira que formidable remate sacó este jugador pero desgraciadamente para él y para su equipo la esférica rebotó en el travesaño y luego en uno de los palos después de esto uno de los defensas logró despejarla pero por poco esa pelota no ingresó al arco y si hablamos de mala suerte tampoco podremos dejar atrás a este jugador que cometió una falta y el árbitro procedió a amonestarlo pero este sin intención alguna le derribó la cartulina al juez provocando la molestia de este y que lo terminará expulsando ahora en este clip te enseñamos en esta situación vivida en un partido de premier league en donde en un disparo que realizó el futbolista del arsenal uno de sus compañeros que estaba situado en el arco le terminó tapando el remate que mala suerte lamentablemente iván perisic tampoco quedaría atrás debido a esta jugada que crearía el futbolista croata sacando un disparo potente que golpearía en los tres palos consecutivamente y finalmente saliendo afuera no fue gol de milagro hablamos de este momento lamentable de describir debido a que en un disparo que el guardameta salva grandemente el defensor al querer regresarle la pelota con el pecho no se percató de que el guardameta aún sigue en el suelo y la esférica ingresó lentamente a su propia meta un gol en contra bastante increíble lo llaman el señor desafortunado este jugador desgraciadamente no pudo hacer nada ante esta situación que le tocó vivir en un córner uno de sus compañeros intentó despejar la pelota pero al hacerlo le rebotó en el rostro a él ingresando tontamente al arco y ni hablar de este guardameta nada más fíjate cómo va al querer atenazar la pelota con sus manos termina siendo horriblemente dejándola viva para que un delantero rival la tomara y asistiera al otro para anotar un gol muy fácil el recurso que utilizó este futbolista fue bastante extraño pero para suerte suya pudo anotar el gol podemos ver cómo al caer se termina elevando la pelota con sus piernas haciendo que ésta se metiera al arco como si estuviera pidiendo permiso este jugador fue muy atrevido pero lamentablemente no tuvo nada de suerte en dos ocasiones distintas realizó un disparo de chilena y en estas mismas dos ocasiones terminó estrellándose contra el travesaño negándole completamente la chance de anotar la infortuna del uno significa la suerte del otro este es un claro ejemplo en un partido de premier league entre el manchester united y el west ham se indicó penalti para el conjunto hammer el encargado de patearlo sería mark novel que recién había ingresado de cambio pero que lamentablemente se encontraría con una inmensa muralla de david de gea que le tapó el remate hubieses dejado seguir la jugada árbitro debido a que en el momento de que derribaron a ante revich la pelota le había quedado a uno de sus compañeros que sacó el remate clavándola en el ángulo pero desafortunadamente el juez había indicado la falta previa sobre el jugador croata por ende el gol no valió mala suerte para cristiano ronaldo en esta situación donde realizó una muy buena chilena que impactaría en el travesaño y en donde podemos ver claramente que la esférica había ingresado a la meta pero injustamente la anotación no fue convalidada en este caso el guardameta tuvo muchísima suerte debido a que el disparo ejecutado del punto penalti la pelota primero rebota en el travesaño y luego en el segundo remate del ejecutador la esférica dio en el taco del guardameta cuando este estaba de espalda continuamos con este clip en donde el futbolista Arjen Robben sacó este buen disparo de tiro libre que pegó en el travesaño y en el rebote su compañero al cabecear hizo que la pelota nuevamente impactara ahí desperdiciando una chance clara de gol debido a la mala suerte de estos jugadores continuamos con este momento en un partido de Premier League entre el Chelsea y el Tottenham donde en una pérdida del conjunto blue en zona comprometida el guardameta Kepa se adelantó de su área para dejar en posición adelantada a Harry Kane que recibió el pase y anotó pero fue invalidado más allá de la mala suerte fue bastante inteligencia del guardameta español ahora mira lo que le ocurrió a este jugador definitivamente ese no fue su día de suerte pues como podemos observar primero había anotado un excelente golazo de chilena que fue anulado por una posición adelantada y posterior a eso anotó otro golazo tras controlar de pecho y sacar el remate de volea pero nuevamente fue anulado por una posición prohibida es turno de los jugadores del fútbol club barcelona que pasaron un mal día debido a esta situación es que te vamos a mostrar primero en una ocasión donde Lionel Messi había cortado un pase del arquero para asistir a su compañero sex fábregas que anotaría el gol el árbitro sancionaría una mano previa del argentino sacándole tarjeta amarilla por ende el gol no valió y luego una jugada de ataque para los blaugranas en donde en un disparo de Pedro la pelota golpeó claramente en la mano de uno de los rivales pero el referee no sancionó nada el mundial de Sudáfrica 2010 se vivió una situación bastante polémica pero desafortunada para la selección de Inglaterra en un disparo de Frank Lampard se puede observar que la pelota tras golpear el travesaño ingresó completamente pero por la misma inercia salió del arco lo injusto fue que esta anotación no fue validada por el árbitro y fue tan duro el golpe anímico para los ingleses que terminaron perdiendo por un marcador de 4 a 1 la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumasa lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck es normal que le echen tarjeta roja es que a quien se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira como bailan ahora pasamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo ni él mismo sabe como lo ha hecho pero ha sido super bonito como si todo estuviera controlado como se ríe mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red el defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería y el portero no ha podido hacer nada pero si antes hemos hablado de suerte con el jugador del arsenal esto es otro nivel ya que ni el propio jugador estaba mirando ni al balón ni a la portería wow se dispone a regatear y por el camino se inventa un nuevo regate que acaba superando al portero y anotando este chicharro la celebración es mítica el jugador de blanco va a tirar pero se cae y hace como una elástica de la tibia y ni él mismo se lo cree ni el defensa ni el portero han predecido su siguiente movimiento la cara del portero lo dice todo jaja muy mal tiro del número 30 pero esto parece una jugada de Oliver y Benly vaya habilidad de colocación de pie vaya clase que barbaridad que entre por toda la escuadra ojo con los penaltis hasta tres ocasiones tiene el delantero para marcar gol y en las tres el portero las rechaza no sé si será suerte pero ha sido un jugadón del guardameta y gracias a él ganaron el campeonato tremendo caño le hace Yuru al centrocampista blanquiazul intentó hacerle otra cosa pero eso seguro que también le sirve uy vaya culiada bro hasta el portero se descojona en mitad de la tanda de penaltis pase directo al pie y remata con la boca uff eso tuvo que doler seguro pero aún así importa más el tanto que el propio dolor ojo con chicharito ya que hasta colabora en sus streams con ebay que grande es cuando vemos a Zlatan Ibrahimovic en el campo sabemos que algo espectacular va a ocurrir y así ha sido consigue meter este gol y celebra sonriendo porque está muy feliz en la cancha este chico no tiene suerte tiene una maldita flor en el culo como ha cogido el balón esa trayectoria si es imposible hay cosas que el ojo humano no ve y esta es una de ellas este penalti me da hasta risa hay que tener mala suerte para que el balón te rebote en toda la cabeza y termine entrando además de que se ha marcado en propia puerta ha tenido que doler un huevo ay Lukaku que suerte has tenido bro esa cabeza sirve para algo más que para pensar eh tronkaku este tipo no tiene suerte tiene un sexto sentido salta justamente al balón y cae deslizándose por el césped para rematar de primeras un rechace saliente desde el palo dios mío que con penetración con el balón recuerdas esta jugada de cristiano con la juve hasta cristiano hizo mención de esto en sus redes sociales ni él mismo sabía otra vez lo que había hecho con el balón yo creo que el bicho tiene alguna clase de conjuro mágico jeje pero ojo con este portero porque se ayuda con el palo como si fuese de su propio cuerpo literalmente consigue frenar el balón y mantenerlo en el aire en la línea de meta viendo esta jugada podemos ver varios graves errores el primero es que el defensa que está adelantado la deja pasar pero es que el segundo defensa literalmente despeja en toda la cara de Marcos Alonso y este solo tiene que dejar la cara donde está para efectuar ese tanto imagina tirar un penalti y luego agacharte de esa manera menos mal que el compañero remató porque si no hubiese sido una decisión realmente mala antes hemos visto goles con la cara en cambio ahora tenemos un pase del Pipa Higuaín con toda la nariz hacia Leo Messi que acaba marcando ese golazo seguro que ese balonazo en toda la boca le tuvo que doler al pobre Pipita aquí tenemos un penal parecido pero esta vez toca dos veces el travesaño y el balón acaba entrando hacia el fondo de la red te quejarás eh Pipita antes un balonazo pero ahora esto y lo peor es que celebra como si lo hubiese hecho a propósito jaja que cantada esto más que suerte es un tremendo fallo del portero en toda la regla eh a quien se le ocurre salir con las manos de mantequilla bro este fallo es de Alevines de 10 años crack pero hablando de suerte esto si que es suerte es la primera vez que veo que esto ha ocurrido esto es gracias al azar el balón ha rebotado en el travesaño y en la espalda del portero pase directo a la cocina del City y marca a Grilis su primer tanto con los Citizens un gol es un gol pero hacerlo de esta manera el día de tu debut deja que desear mira esta maravillosa jugada el portero consigue desplazarse hasta la línea de fondo para sacar el balón con todo su cuerpo aunque le estén pegando patadas al balón le da igual todo todo sea por ganar el partido si señor ahora tenemos una situación diferente en penaltis esta vez el jugador no ha conseguido marcar después de que el esférico rebotara simultáneamente en dos palos aunque podría haber tirado hacia el lado que no estaba el portero y asegurarse el tanto uff en vez de buena suerte es muy mala suerte para el portero ese huevo en mitad del campo debería estar prohibido hasta el mismo delantero está sorprendido de lo que ocurrió y es que la verdad ha sido muy random el chicharro los corners o saque de esquina son mis jugadas favoritas sobre todo cuando hacen goles de este tipo son una auténtica barbaridad y es que lo feliz que ponen a tu afición es impresionante ojito con esta futbolista porque se acerca al área enemiga y pum bombazo en toda la nariz esta no pudo ni soportar el dolor sus compañeras celebraban con ella y ella llorando de dolor pobrecilla parece que a los porteros les gusta disparar en la cara a los rivales pero es que siempre se meten en propia puerta que te anoten un gol así es un poco desesperante sinceramente este penalti es el más famoso de todas las redes sociales mira como el balón rebota en el larguero y segundos después entra en la portería rebotando lentamente el portero estaba súper rayado porque no sabía si había contado el gol como me encanta el fútbol antiguo y sobre todo me gusta la cara de Titi Henry en esta jugada está súper sorprendido de cómo ha notado su cara dice como ups ha sido queriendo vaya crack la verdad que el disparo lo ha interceptado bastante bien pero luego la ha cagado muy duramente con esa salida del balón yo no sé si el Liverpool tiene una maldición pero es que siempre los porteros la acaban cagando este espectador literalmente sería yo no creo que esto sea suerte es calidad ya que este chico es una promesa actual no te asombres si en unos años lo vemos entre los clubes más grandes a nivel mundial estate atento porque este clip no tiene pérdida alguien me dice por qué cojones hay una pelota de playa en mitad del campo este jugador aprovecha y dispara ahí para que se desvíe en el último momento no te confíes chico acaso no has visto el barro menos mal que su compañero está detrás para confirmar el gol lo que no entiendo es por qué el defensa no intenta ir a por el balón cuando está parado que tras el largo pase que recibió tenía todo para anotar el gol plácidamente pero al momento de observar la salida del guardameta decidió definir lo gracioso es lo que pasó en la jugada eso tuvo que doler pero ¿y qué tal esto? un disparo de tiro libre que se desvía en un compañero para clavarse en el ángulo de la portería del rival esto es mucha suerte para ti continuamos con esta jugada un poco similar a la anterior donde el futbolista en golo cante sacó este potente disparo fuera del área que pasó entre las piernas de tres jugadores incluyendo al guardameta para que el francés lograra así realizar el gol y este futbolista y este futbolista utilizó un recurso bastante efectivo pero poco ortodoxo intentó sacarse el centro prácticamente resbalándose y este se elevó y se metió en la portería vaya suerte parece que tres impactos consecutivos en el travesaño son suficientes para anotar gol como se vivió en este partido donde en tres distintos disparos la pelota golpeó al travesaño hasta que en el cuarto que fue el vencido ingresó con esta bonita chilena este final de suerte fue algo extremo ya que como podemos apreciar a este jugador que quiso realizar una barrida para quitarle la esférica al rival pues sin querer sacó un gran disparo que se clavó en la meta rival en este partido de Champions League la suerte estuvo del lado del conjunto culé porque podemos observar que en el disparo de Serguiño Dest la esférica rebota en un defensa y luego da en Martin Brayway para meterse en el arco así como pidiendo permiso nuevamente una situación de carambola donde estos futbolistas habían armado bien la jugada y en un remate de primera intención que se terminó desviando en el arquero posteriormente impactó en un compañero suyo para poder realizar la anotación vaya que el futbolista Takefusa Cubo tuvo mucha suerte ya que como podemos evidenciar en esta jugada tras intentar negatear al defensa y sacar el disparo la pelota le pasó entre las piernas a cuatro jugadores seguidos incluyendo al guardameta que suerte bro continuamos ahora con esta situación en un partido de liga italiana cuando Cristiano Ronaldo militaba en la Juventus de Turín al momento de recibir el centro y el portugués querer definir terminó fallando el remate y después de que la pelota rebotó en su tacón le quedó servida para que su compañero Mario Mansukis definiera podemos observar el gesto de Cristiano después de esto fíjate en lo que ocurrió en este partido donde tras un centro a favor del Inter de Milán el futbolista Romelu Lukaku pareciera que se quedó totalmente distraído y como consecuencia a eso el cabezazo de uno de sus compañeros rebotó en su cara estando esta en posición prohibida desperdiciando la clara oportunidad para su equipo nuevamente el belga siendo protagonista pero en este caso de manera positiva en una jugada en la cual su compañero le da el pase y Lukaku cabecea el portero terminó atajando el disparo pero en el rebote la pelota dio en la cabeza de Romelu ingresando con bastante suerte al arco en un partido de la liga francesa pudimos apreciar una situación de bastante fortuna para el conjunto de Paris Saint Germain donde tras el disparo de Neymar el francés Kylian Mbappé terminó desviando a la pelota para que pudiera ingresar al arco ahora este futbolista tenía la clara oportunidad de darle el pase a cinco compañeros que estaban acompañándolo en la jugada pero este tomó una decisión bastante extraña pero efectiva donde quiso darle el pase al compañero que iba por el medio pero que no pudo llegar a controlar la pelota el defensa tampoco la tocó y se terminó metiendo en suspense al arco ahora te enseñamos esta situación que también fue un poco extraña y en donde la suerte fue protagonista debido a que en el remate que realizó el futbolista lo termina haciendo mal y la pelota fue hacia uno de sus compañeros que simplemente coloca el tacón para que tomara una extraña altura y se colara en el arco rival dándonos un gol bastante inusual y sinceramente la suerte no estuvo del lado del equipo rival por motivo de cómo se puede observar en esta jugada el pase que quiso realizar Leonel Messi y el defensor desvió para sacarla y terminó metiéndose en su propia meta esto es y ya el guardameta lo tenía preparado para atacar pero debido a un pequeño montículo que había en el área hizo que la pelota rebotara y pasara por encima del cancerbero el futbolista portugués Nani en esta jugada fue bastante astuto ya que como observó que el guardameta había puesto a jugar la pelota decidió irse a la quitar y con mucha duda terminó anotando el gol para su equipo el Manchester United Fíjate qué maravillosa atacada realizó este arquero al momento del disparo del rival pero para mí también fue un poco de suerte por la manera en cómo pudo sostenerla entre su mano y el palo este momento fue un poco extraño pero vamos a acreditarlo a la suerte del futbolista pues Cristiano Ronaldo al intentar patear este penalti en el momento de colocar su pie de apoyo podemos ver cómo la pelota se levantó un poco para beneficiar el buen remate del portugués que la terminó clavando en la portería en esta ocasión no pudimos describir perfectamente qué era lo que quería hacer este jugador pero lo curioso fue que su disparo terminó dando en el banderín de córner evitando que la pelota saliera continuamos con este clip en el cual el futbolista tuvo la intención de sacar el centro al área pero debido al fuerte viento hizo que la esférica tomara un efecto bastante extraño para que la pelota se colara al guardameta en su portería estate atento a esta serie de rebotes consecutivos que al final cuando un defensa intenta despejar la pelota rebota en un rival para que con suspenso la esférica se metiera en el arco mientras que la suerte para este futbolista si estuvo de su lado como podemos visualizar al momento de encarar a los defensas uno se barre y el otro se termina tropezando con el mismo al momento de la definición de vaselina la pelota golpea en el travesaño y terminó rebotando en otro defensor para ingresar así a la meta mira David Alaba en esta ocasión podemos preguntarnos fue fortuna o fue habilidad debido a que el austríaco logró realizar esta maniobra evitando que la pelota saliera por la banda tras tocarla de taco estando de espalda ojo que Thierry Henry tampoco se queda atrás debido a que el francés fue un tanto suertudo en este clip posterior al disparo de cabeza de su compañero y el impacto en el palo la pelota le termina rebotando a él para que ingresara así al portero el gesto en su cara es bastante graciosa triple cabezazo y sacar del medio en un partido de la liga inglesa entre Arsenal y Chelsea sucedió este hecho bastante inédito donde en un cabezazo de un futbolista gunner la esférica rebota en dos jugadores blues para posteriormente meterse en el arco hasta distraído es posible realizar goles y este futbolista nos lo dejó bien claro en un centro de córner no se percató de que la pelota iba a ir hacia él lo tomó por sorpresa impactándole en la cabeza pero colándose en el ángulo ahora vemos este momento protagonizado por el inglés Theo Walcott que tras llevarse la pelota y encarar a sus rivales había caído en el área pero todos esperando a que esto no fuera pitado como penal no se percataron de la rápida recuperación del futbolista del Arsenal que se levantó rápidamente y definió de vaselina ahora en este partido de Premier League entre el Manchester City y el Arsenal donde el conjunto Citizen hizo esta anotación bastante polémica donde el argentino Sergio Agüero terminó haciendo el gol con la mano tras barrerse más allá del reclamo de los futbolistas londinenses el gol fue válido pasamos ahora con este segmento donde este futbolista fue favorecido enormemente por la fortuna ya que como podemos ver al momento de ejecutar el penalti la pelota impacta en el travesaño y posteriormente rebota en la espalda del guardameta que se había lanzado haciendo así que fuera gol este clip fue bastante llamativo debido a que como podemos analizar la mala salida del arquero que termina regalando la pelota al rival que sacó un disparo que había bañado al guardameta pero que no entró porque pegó en el palo los futbolistas ya se habían ido a celebrar creyendo que había sido una anotación válida mientras que los otros tomaron la pelota y en medio de la distracción de aquellos anotaron el gol más fácil de su vida y en medio de la distracción